¡Suscríbete al canal! ...porque estamos comprometiéndonos con la realidad social de esta provincia. ¿No es cierto, Caro? Así es, Marita. Comprometiéndonos, aparte, con un grupo de gente que se dedica a trabajar para diferentes personas con discapacidades distintas. Vamos a ver algo especial. Dale. El primer programa decidimos entonces, la producción decidió que sería lo que queríamos mostrar. Uno de los lugares, uno de los establecimientos que está haciendo muchísimo por esta comunidad es el CAO. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Dale. Vamos a verlo. Mi nombre es José Luis Alonso, más conocido como José, lo hago acá en Ushuaia después de tantos años de docente. Y soy el coordinador departamental de Ushuaia del CAO. Es el centro de actividades alternativas para discapacitados. Es una institución de educación no formal, de jornada completa, de educación continua. Y dependemos del Ministerio de Educación de la provincia. El objetivo del CAO es básicamente trabajar en buscar de potenciar las capacidades de los chicos hasta donde el límite de su propia individualidad se los permita. A través de eso, o sea, lo que apunta el CAO es mayoritariamente a los chicos mayores de 16 años, que es para los que generalmente no había nada. Y después, bueno, como complemento de aquellos chicos menos de 16 años, pero que o no tienen otro tipo de actividades o complementando las actividades que tienen. Se trabaja todo en talleres, dividido en tres ejes. Un eje pedagógico, un eje práctico-ocupacional y un eje estético-expresivo y deportivo. En el CAO se trabaja con todo tipo de patologías y, bueno, como te decía antes, no importa la edad de los chicos. Patologías todas. Nosotros las dividimos desde el retardo mental, leve, moderado o severo, más allá de lo que trae certificado de discapacidad, obviamente que eso es lo que vale. En cuanto a la organización y la funcionalidad nuestra interna del CAO, como no lo dividimos por patologías, sino más que nada por la capacidad, por las capacidades de los chicos y no por la discapacidad que les trae como consecuencia a esa patología. Pero bueno, chicos con retardo mental, chicos con PC, chicos en silla de ruedas, chicos con miel o con milingos L, chicos hipoacúsicos, chicos sordos. No tenemos actualmente ningún chico novidente o ciego. En función del último llamado telefónico que corté, necesitaríamos una combi, pero vamos a hablar, o sea, no en serio, vamos a hablar en algo más terrenal. Ahora, como necesitar, o sea, hoy por hoy y después de esta experiencia que tuvimos en, ¿cuándo fue? El 7 de abril, que estuvo León Gieco visitándonos acá en el CAO, nos dimos cuenta que no tenemos un buen equipo y un buen juego de baffles, de parlantes donde pasar música. O sea, una consola, un buen parlante, potenciado y todo eso no tenemos, tuvimos salida a pedir hacia las corridas, era un papelón, León estaba viniendo y no teníamos en qué hacer, enchufar la guitarra. Hoy por hoy esa es una de las, porque aparte también vivimos haciendo cosas nosotros más allá que venga León Gieco. Y nos dimos cuenta que se empezaron a dejar de hacer porque no teníamos eso. O sea, este baffle, estos parlantes, este equipo lo usaríamos para, bueno, actividades que se hacen con los chicos, baile, cuando vamos a la granja, que de pronto es mucho más amplio el lugar y necesitamos más potencia. La consola también se usa, tenemos la radio muda, la radio sorda mejor dicho, perdón, que tenemos un programa de radio y como hay chicos que no se animan, los chicos no pueden ir, lo que hacemos es que tenemos un espacio acondicionado y se trabaja con la consola, también la radio, bueno, muchos, muchos usos se les va a dar. Básicamente diversión, música, baile y si no viene León Gieco cantaremos nosotros. León Gieco cantaremos nosotros. Básicamente diversión, música, baile y si no viene León Gieco cantaremos nosotros. Básicamente diversión, música, baile y si no viene León Gieco cantaremos nosotros. Básicamente diversión, música, baile y si no viene León Gieco cantaremos nosotros. un círculo con un objetivo común y trabajan realmente por el bien de los otros. Carolina, qué hermosa nota del Centro de Actividades Alternativas para Discapacitados. Así es, bueno, decía José Lono, ¿quién no lo conoce a José Lono? Ha estado por todas partes en el Camp de Río Grande, en el Camp de Ushuaia. La verdad, esto del sonido, qué importante, qué estimulante, aparte que es toda la parte de sonido. Los chicos necesitan justamente estimulación, a eso se dedica la gente del Camp. Y con una pequeñez, con un gesto de un grande, se dieron cuenta de algo tan chiquito que es, y no hay menos que tener equipo de sonido. O sea, a ver, del otro lado, gente que lo ha visto, dicen, la verdad, el Cado, ¿quién no conoce a alguien que está en el Cado de hoy por hoy? Dicen, es de verdad, un parlante, no hace falta que sea el mega parlante. José Lono decía, una combi. Bueno, ya sería volar alto, pero no sé, del otro lado. De igual manera, Carolina, lo interesante de todo esto es que estamos generando un espacio, un espacio para realmente disfrutar esto y ser nosotros el nexo entre las cosas que podemos solucionar. ¿A dónde hay que escribir, Carolina? El mail es el showdeltelebingo.com, ahí donde pueden escribir tanto, bueno, lo que ustedes quieren comentar respecto a esto, o bien, justamente, darnos la solución a esto que estaba pidiendo la gente del Cado. Nosotros queremos decirle a toda nuestra gente que nos está sintonizando esta noche acá a través de los medios que realmente el IPRA, más a dudas de todo eso, de estar permanentemente trabajando en la causa social, está con el juego saludable. Este juego que tiene que generar hábitos saludables y, por supuesto, vamos a generar toda una serie de acciones para disfrutar todo esto y en familia. Eso es lo más importante de lo que va a generar el Instituto Provincial de Regulación y Apuestas. Bueno, lo dejamos acá porque también tenemos noticias a través del Facebook. También podemos jugar a través de las redes sociales, Carolina. Estamos por todas partes, para poco. Y te lo tengo que decir ahora porque... Pero se juega por todas partes, entonces. Sí, sí. Uno viene de la posibilidad de ganar con un solo billete de 20 pesos. Con un solo billete de 20 pesos. A ver, mi gente, bien atentos porque yo también estuve que aprender a jugar a través de las redes sociales. Vamos a tuitear, vamos a estar con el Facebook. Les comento, creo que no, creo que está ahí. Sí, está saliendo en la plancha. No, no, mi teléfono para pincer. Bien, facebook.com, también para IPRA TDF, también arroba IPRA TDF Twitter. Vamos a estar compartiendo eso y, por supuesto, los juegos se los vamos a contar después a través de las redes sociales. Vamos a ver cómo jugamos y realmente vamos a disfrutar que todos los días a partir del lunes van a haber preguntas que ustedes van a tener que responder. Bueno, y premios sobre todo. Y premios sobre todo. Porque, ¿qué cosa? Ganar es tu destino. Vamos a un corte. Tene, tene, bingo Chau, chau, chau Tene, tene, bingo Ganar está en tu destino Ya comienza el telebingo Chau, chau, chau